25 de diciembre Quito está muy lindo el clima la persona está sacando fotos 25 de diciembre de 2018 Quito está lindo Quito pasa quiere para la fotografía se posó viste ahí ahí lo viste o no a tu derecho boludo está ahí en la punta sacale fotos fotos fotografer sacale boludo ahí sacaste o no no se está posando se está posando se está posando pasajadito para sacar a fondo no así y acá está el pichincha arriba mira en la terraza rodeado de puro paisaje de Quito Quito será la última navidad que pasa acá? Quito no sé no siempre se puede volver en esta tierra bonita y tranquila no lindo el día de hoy 25 de diciembre chau promenaje luego emparece rier y y y y Gracias.